De piel a piel De cuerpo a cuerpo De boca a boca De beso a beso Yo te daré Todo mi tiempo Ya verás Tengo con él Mis sentimientos De piel a piel De noche y día Te quiero dar La vida mía Te entregaré Todo mi cuerpo Ya verás Que sin poner Ningún pretexto Me regalo contigo Para ver si consigo Un poquito Un poquito de ti Me regalo contigo Para ver si contigo Yo me siento feliz Tu belleza y figura Son las cosas más lindas Que me hacen sentir Y desde la novena región de Chile Les canta Fusión musical Sanjera ¡Eso! 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 De piel a piel De cuerpo a cuerpo De boca a boca De beso a beso Yo te daré Yo te daré Todo mi tiempo Ya verás Todo el Mis sentimientos Me regalo contigo De piel a piel De noche y día Te quiero dar La vida mía La vida mía Te entregaré Todo mi cuerpo Ya verás Que sin poner Ningún pretexto Me regalo contigo A ver si consigo Un poquito de ti Me regalo contigo A ver si contigo Yo me siento feliz Tu belleza y figura Con las cosas más lindas Que me hacen sentir A bailar, a bailar, a bailar ¡Eso! Así, 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 así ¡Qué bonito! 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 ¡Qué bonito!